Hola, ¿cómo están? Pues hay novedades y es que la actriz de doblaje Cristina Hernández en un evento ha confirmado que ella será la directora de doblaje de Sailor Moon Crystal, que creo que esto ya se sabía desde hace tiempo, pero lo más importante es que confirmó que Sailor Moon Crystal en español latino va a tener las voces originales. Vamos a ver este video donde lo confirma. Bueno, también le va a salir Sailor Crystal. Y les tengo una, no sé si es buena noticia para ustedes, pero yo voy a ser la directora de esa serie. Les estoy tratando de poder rescatar a todas las originales, porque esto fue hace 20 años y ya eran grandes chicas, entonces no todas están ya disponibles. Pero les juro que he tratado de rescatar todo lo que he podido del reparto original. Hay voces que ya no puedo rescatar, pero les propongo que confíen en mí y que les voy a buscar un gran talento para poder suplir a esas otras voces que ya no voy a poder cubrir, porque pues tiene mucho tiempo. Les juro que mi corazón va dentro de ese proyecto con todo mi amor para todos ustedes. Lo bueno es que Pati esté íntegra, ¿no? Y Rosy, y todas. Bueno, les quiero mostrar. Bueno, eso ha sido lo que ha dicho Cristina Hernández sobre este tema de las voces originales de Sailor Moon Crystal, que había dos grandes dudas, ¿no? Primero, si van a ser las voces originales y la otra es si se mantendrán los nombres como en Latinoamérica. Es decir, ya sabemos que los nombres originales en la mayoría son otros de Sailor Moon. Entonces, ya se nos ha confirmado una de esas dudas. Falta saber la otra, si se mantendrán los nombres adaptados de Latinoamérica o van a ser los originales. Si alguien sabe sobre eso, por favor, ponerlo en los comentarios, porque que yo sepa, todavía no se ha confirmado nada de todo lo que yo he visto. Bueno, vamos a hablar de los puntos importantes que, pues, que nos aclaran sobre este video, ¿no? Primero que nada, yo comparo mucho lo que dice Cristina Hernández. Me gustaron mucho sus palabras, me encanta cómo se expresa. Yo comparo mucho que dice que va a tratar de rescatar la mayoría de las voces originales. Obviamente, algunas ya no podrán. Lo comparo mucho con Dragon Ball Super, porque va a ser prácticamente lo mismo. El reparto es casi igual, casi igual los de Dragon Ball o Dragon Ball Z con el de Sailor Moon. Entonces, hay muchísimos actores similares. Entonces, podemos asumir que prácticamente los actores o el reparto que está en Dragon Ball Super estará en Sailor Moon Crystal. Prácticamente, ¿no? También confirma en este video que, que Patty, o sea, Patty era Serena prácticamente, que, que está íntegra, ¿no? Dice también Rosy Aguirre que, que va a ser a Amy, Sailor Mercury, Sailor Moon, las dos prácticamente confirmadas. Y luego dice, ¿y las demás? O sea, se refiere, yo creo, a las demás protagonistas. A Sailor Vinos, que es este, María Fernanda Morales. A Mónica Manjarres, que hace la voz de Sailor Mars. Yo creo que también va a estar. Por ahí un comentario decía que, quién sabe si le quedaría todavía la voz, pero yo creo que sí va a estar. La única es la que no va a estar, no, Sailor Jupiter, que es Araceli de León, pues, que ya murió. Pero, pues, seguramente, como dice Cristina, le encontrará alguna suplente de, de calidad, ¿no? Para, para esa voz que, pues, es imposible de recuperar. Y así con todos los demás personajes. Por ejemplo, el de Molly, de Cristina Camargo. Que Cristina Camargo tuvo muchísimo trabajo en Sailor Moon porque hacía muchas voces. Que es la voz de número 18, Cristina Camargo. Pero ella misma todavía no se ha retirado. Pero no quiso participar en Dragon Ball Super porque ella no le daba la voz. Así que, obviamente, no va a poder hacer a Molly porque es la voz de niña. Y otros personajes que tenía por ahí, pues, no creo que pueda tampoco hacerlos. Entonces, muy difícil. Está en duda, yo creo, Cristina Camargo. A lo mejor puede participar en un papel de adulta, de alguna mujer adulta. Siendo voz, pero yo creo que no, la verdad. Casi, casi la descarto. Pero, pues, vamos a esperar. También Irma Carmona, la voz de Michiru. Por ahí estaba un poco alejada en cuanto a estos proyectos de doblaje. Pero ojalá la puedan llamar. Y también Belinda Martínez, ¿no? De, de Haruka. También sería interesante que la llamaran. Otra duda que tenemos es, ¿quién va a ser la voz de Darien? Si Genaro Vásquez o Gerardo Reyero, ¿no? Porque recordemos que Genaro era la primera voz. Y después Gerardo. Yo creo que se la van a dar a Gerardo Reyero, la verdad. Pero, pues, vamos a esperarnos también a que se confirme esto. Por ahí había un comentario que me decían que... No sé si en la muestra que hace Cristina en este evento se refieren. Porque me dicen que sonaban forzadas las voces en Sailor Moon Crystal. O sea, es que no ha salido. No pudieron haberlo visto. A lo mejor fue en esta demostración de este video. Para esas personas, pues, yo les digo que... Al igual que dicen de Dragon Ball Super. Ya ves que dicen que algunos salen... Se les escucha voces forzadas y demás. Esto es por la edad, ¿no? Como dice Cristina, o sea, han pasado 20 años. No van a sonar igual que hace 20 años. O más de 20 años, creo que es. Entonces, yo creo que con una buena dirección... Sí pueden llegar a hacer tonos parecidos sin que suenen forzados. Es lo que más me gustaría a mí. Porque, por ejemplo, con Misty de Pokémon. Un capítulo que doblaron de relleno. No sé quién habrá sido el director. Pero malísimo porque hizo forzar demasiado la voz de Xochitl Ugarte. Y quedó espantoso, no muy forzado. Y ya después, en Sol y Luna. Cuando tuvo esta aparición especial. Se le escuchaba un poco mejor. O sea, es una forma de manejar los tonos. Que quede mejor y no suene tan forzado. Pero no va a sonar igual. Eso es un hecho. Pero, pues, son las voces originales. Y para los que queríamos esto. Porque yo quería las voces originales, la verdad. No me hubiera gustado otras voces nuevas. Porque está muy de moda hacer eso. No me gustaría. Y, pues, aceptarlo o no. Veremos cómo queda. Y ya habrá tiempo de dar opiniones sobre eso. En la descripción de este video. Te voy a dejar el link del video este de Cristina. Que acabas de ver. Por si quieres verlo completo y demás. Ahí va a estar en la descripción. Y, pues, nada más. Nos faltaría saber eso. Sobre, pues, los nombres originales. No sé. Si le cambiarán a Serena por Usagi. A Mamoru por Darien. A Chibiusa. Que la llamen así. No sé. Ya veremos qué pasa. No, me gustaría que dejaras en los comentarios. Si a ti te gustaría ver Sailor Moon Crystal con los nombres de siempre. De Serena, Darien y demás. O quieres los nombres originales. Al igual que en la nueva serie de los supercampeones en latino. Que ya se confirmó que tendrán todos los nombres originales. O sea, ya no van a ser Oliver, ya no van a ser Benji, ni nada de eso. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Te gustaría Sailor Moon con los nombres originales? ¿O prefieres los de siempre? Escuchar, como siempre, los nombres y las voces originales. Así que déjalo en los comentarios. Ah, por cierto, cuando acabe Sailor Moon Stars en Azteca 7. Voy a hacer una review, como siempre, de lo que me pareció la temporada y todo eso. Mis impresiones. Así que esperen ese video para cuando acabe Stars en Azteca 7. Y nada más, es todo por este video. Nos vemos en un próximo. Esperemos seguir trayendo algunas novedades aquí sobre el doblaje de Sailor Moon Crystal. Y no hay fecha de estreno. Esperemos a ver cuándo la confirman. También lo avisaré, obviamente. Síganme en Twitter, en Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos.